Esta es la segunda reunión que celebramos a nivel provincial, la primera se realizó en Villa María, esta segunda se hace aquí en Belleville. Tenemos la participación de delegaciones de Río Cuarto, de San Francisco, de Villa María, de la Bulash y algunas otras en formación del lado de la sierra y han venido compañeros también hoy de Marco Juárez, que también tienen el interés de integrarse en esta movida que estamos realizando, que estamos llevando adelante a nivel de la Confederación General del Trabajo. ¿Del gremio de los bancarios? Del gremio de los bancarios, efectivamente. Se han sumado y están pidiendo la participación en la mesa de la conducción aquí en el orden local. Arguello, ¿cuáles son los temas o el temario o la realidad que ustedes quieren analizar en este plenario? Bueno, tenemos una variada agenda para tratar, pero creo que vamos a tratar de resumirla en 4 o 5 puntos que son los más importantes y vamos a dejar para una posterior reunión que tendremos que fijar el lugar donde se va a realizar. Pero de todas maneras está relacionada a las gestiones que pudiéramos hacer en el orden nacional a través de la Confederación General del Trabajo, como ser la creación de delegaciones del Ministerio del Trabajo de la Nación, los planes de vivienda que tienen por intermedio de la Confederación General del Trabajo. Tenemos también, queremos opinar con respecto a la movilidad jubilatoria, queremos opinar también con respecto a los topes de las asignaciones familiares que le hace perder a los trabajadores la posibilidad de poderla cobrar. Es decir, hay una serie de puntos que yo creo que son de vital importancia para el tratamiento de este plenario. En el Congreso de la CGT estuvo la diputada nacional kirchnerista, Carmen Nebreda, quien destacó el importante crecimiento que a su juicio ha evidenciado el movimiento obrero en los últimos años. Porque me parece que el movimiento obrero vive hoy uno de los contextos que realmente exige que discutamos y avancemos la discusión de otros temas que hasta hace poco no lo hacíamos. Veníamos de un retroceso muy fuerte del 76 al 2001, donde perdimos y perdimos conquistas, perdimos derechos, perdimos montones de trabajadores incluso, y a partir del 2003 empezamos a recuperar derechos, conquistas perdidas, las paritarias por ejemplo, y hoy estamos ya en un debate que lo está dando la sociedad, que es un debate político. Y los trabajadores, sin que nadie se asuste, como lo hacen los representantes del campo, ayer lo vimos en la mesa de enlaces, como lo hacen los comerciantes en sus cámaras, como lo hacen las asociaciones profesionales, también los trabajadores, tenemos que debatir la política que evidentemente hoy estamos viviendo, un momento donde la política nacional se basa en el trabajo, en la producción nacional, en el consumo nacional, en la integración en América Latina, y que al tenernos como eje, obviamente que nos beneficia absolutamente.